Hola chicas, mi nombre es Yuli y el día de hoy les traigo un maquillaje utilizando la paleta Frida y la verdad espero que les guste muchísimo y también les traigo una sorpresa al final del video sin más que decirles, les invito a ver el video y el día de hoy quiero traerles un maquillaje usando esta paleta de aquí de Beauty Creations que se llama Frida bueno, esta es una de las mejores paletas que tiene la marca en mi opinión además de que tiene 35 sombras y yo pienso que aquí tú tienes todas las sombras que necesitas porque tienes colores un poco más neutros y tonos un poquito más encendidos entonces pues ya con esta paleta yo creo que ya tienes una amplia gama sobre todo si estás empezando en el mundo del maquillaje y bueno, así también si ya quieres probar con algo un poquito más fuerte también tienes unas gamas más fuertes, tienes diferentes texturas aquí hay una textura que está súper bonita, este tono es hermoso también hay metálicos, mate y la verdad es que tienen una excelente pigmentación y bueno, hay una sorpresa al final del video y bueno, voy a hacer hoy día un maquillaje usando varios colores de aquí y bueno, quiero inspirarme un poco en la blusa usando tonos verdes, un poco azul, amarillo, rosado bueno, de todo un poco bueno, como ven yo ya tengo el maquillaje de rostro listo y solamente voy a estar haciendo el día de hoy lo que son los ojos y para eso voy a estar primero ocupando un corrector y bueno, voy a estar colocando este corrector de Pro Luxe en el tono 05 Like Medium la verdad es que es súper clarito pero me gusta porque es como bien sequito y siento que sí permite trabajar bien las sombras bueno, primero voy a estar tomando con una brochita de difuminar el tono amarillo y voy a aplicarlo en esta zona y bueno, no he sellado mi corrector y bueno, aplico esta sombra amarillita también voy a estar usando la sombrita más clarita para aplicarla debajo del hueso de mi ceja que es esta de aquí bueno, una vez que ya apliqué una vez que ya apliqué este tono que es amarillito voy a estar tomando el naranja de acá con una brocha de difuminar también pero que sea un poquito más pequeña y lo voy a estar concentrando un poco en lo que es la cuenca de mi ojo como ven, estas sombras son súper pigmentadas y las sombras mate son súper pigmentadas yo he probado varias sombras de esta marca esta paleta es una de mis favoritas de las que tiene la marca de Beauty Creations y bueno, si se pierde un poco la sombra amarilla regresa un poco a tu brochita anterior y toma de nuevo ese color bueno, con una brocha mucho más pequeñita voy a estar tomando el tono azul voy a estar tomando esto oscuro de aquí como para darle un poquito más de profundidad a mi ojo y la verdad es que yo no voy a hacer cut crease porque yo siento que cuando una paleta de sombras es buena tú no tienes la necesidad de hacer un corte y las sombras ya pigmentan muy bien entonces quiero mostrar la pigmentación de estas sombras por eso no vamos a hacer cut crease y bueno, hasta aquí lo voy a enfocar acá y como ven es súper pigmentado y es muy oscuro incluso parece que fuera negro bueno, como pueden ver este color está súper oscurito entonces lo que yo voy a hacer va a ser tomar un poco del tono azul de aquí al lado para ponerlo justamente acá ya les voy a mostrar con una brochita limpia voy a tomar este azulito de acá y voy a estar aplicándolo justamente aquí en esta parte de aquí como ven el tono está súper bonito y también muy bien pigmentado y también muy pigmentado como todos los que hemos estado probando hasta el momento lo único que el amarillito sí lo sentí como sí me he dado cuenta que tiene la pigmentación un poquito menor que el resto de sombras pero la verdad es que también sí, pinta bien aunque es como un amarillo más clarito bueno, voy a estar tomando este tono de aquí verde con mi dedo porque esta es metálica y siento que las metálicas quedan mejor cuando las aplicas con el dedo y voy a estar colocándolo justamente aquí la verdad que no sabía qué tipo de maquillaje iba a ser pero bueno, como les digo me inspiré un poquito en la blusa y siento que este tono también está súper bonito y muy bien pigmentado para también tener un acabado mucho más bonito entre sombras voy a estar usando la brochita de difuminar entre cada color para así darle un mejor acabado al maquillaje bueno, y como último tono estaba dudando de utilizar este rosita y este de acá porque la verdad que ambos me gustan muchísimo pero siento que mejor va a ir este amarillo y también lo voy a estar tomando con mi dedo y lo voy a aplicar justamente aquí bueno, chicas y la verdad es que el dorado también me encantó como pueden ver se ve súper bonito pero quiero hacerlo como un poquito más encendido voy a estar tomando un poquito de este color de aquí como para darle una mayor intensidad a ese tono dorado y voy a estar aplicándolo justamente acá y no se olviden también de los detalles y mejorarlos siempre con la brocha y bueno, ese tono doradito el más encendido lo llevo incluso hasta mi lagrimal y para la zona de abajo de mis ojos voy a estar usando un poco de este tono amarillo y también voy a tomar un poco del tono naranja de acá y lo voy a poner de acá de medios hacia afuera y luego el tono azul más encendido que estuve usando que fue el de aquí solamente en la esquinita de mi ojo y listo, chicas así es como quedan las sombras y bueno, ahora voy a terminar mi maquillaje la verdad no sé si voy a ponerle delineador o no porque, bueno, este tipo de maquillajes también lucen muy bonitos como sin delineador también lucen muy bien pero la verdad es que yo sí soy amante del delineador y creo que voy a hacer un eyeliner súper finito y bueno, poner pestañas y ya les muestro cómo queda el resultado final por cierto, como pueden ver no hubo una mayor caída de sombras y bueno, la poquita que hubo porque fue muy mínima en las metálicas voy a estarle retirando con una brocha grande de base voy a estar usando este delineador punta creo que es plumón sí, este delineador punta plumón de flor mar y voy a estar haciendo un eyeliner muy finito bueno, voy a estar aplicando este Monseñor Big de Lancome en las pestañas superiores e inferiores como pestañas postizas voy a estar usando mis favoritas que son las de J Lash en el número 906 como ven son súper bonitas y la verdad es que también son económicas y las voy a estar aplicando con esta goma duo y bueno, estas son mis pestañas postizas favoritas porque la verdad es que la bandita es súper fina y se ven muy bonitas cuando las pones en el ojo se ven como muy naturales y a la vez tu pestaña se ve bonita y es de fácil aplicación bueno chicas, me cambié de fondo porque la verdad es que tuve problemas técnicos en el otro lugar pero bueno, seguimos con el video bueno chicos, ya así es como queda el maquillaje de ojos espero que les guste muchísimo porque a mí la verdad es que me encantó y como ven las pestañas se ven súper naturales bueno chicas, y la sorpresa que les tengo para el día de hoy es que, bueno, he planeado un pequeño sorteo para ustedes y la verdad que es algo sencillo pero espero que les guste muchísimo y bueno, el sorteo consiste en una paleta como la que acabamos de ver porque como les digo es una de mis paletas favoritas y la verdad que siento que es muy completa y miren, la tengo aún en la fundita y bueno, esta sería la paleta que se iría a sortear acá yo tengo la mía y bueno, esta sería la paleta del sorteo la verdad que como ya vimos es súper completa tiene una buena pigmentación y yo creo que les va a gustar muchísimo y bueno, el siguiente producto que estaría incluido en el sorteo sería un iluminador de la marca inglesa Sleek este es el Highlight Elixir Illuminating Drops este es un iluminador líquido de hecho es mi iluminador líquido favorito porque me parece que tiene una fórmula muy bonita y no tiene, o sea, yo no le veo purpurina y además viene bastante producto y aquí les voy a mostrar cómo es el iluminador que con un poquito tú ya tienes para bastante y miren obviamente este de aquí es el mío y como ven el iluminador está súper precioso espero que lo alcancen a ver y voy a poner acá también un poco para que vean ahí como pueden ver tiene como un subtono dorado subtono oro rosa que la verdad me gusta bastante pero como ven es bastante cantidad o sea, con un poquitito ya te ilumina un montón y la verdad es que también si tú quieres hacer tu base un poquito más glowy puedes mezclarla con un poquito este iluminador y te va a dar un acabado súper bonito y bueno, lo último que estaría incluido en el sorteo serían estas pestañas del J-Lash las 906 que como les digo son de mis pestañas favoritas y la verdad que quisiera que ustedes también las prueben bueno, una de ustedes y bueno, esta fotito también se los voy a dejar en mi Instagram y los pasos a seguir están súper sencillos los pueden encontrar también en la cajita de descripción y son solamente darle bueno, primero seguirme en mi canal segundo, también seguirme en Instagram y darle un me gusta a la publicación donde están los productos y por último, etiquetar a dos amigas y listo, ya estarías participando el sorteo solamente es válido dentro de Ecuador y no importa la provincia que tú me estés viendo puede ser incluso Galápagos y bueno, es válido para todo el país y les deseo muchísima suerte a todas nos vemos en una próxima ocasión bye